¡Nunca pueden salir de aquí! ¡Este es mi reino! ¡Ahora me pertenecen! Chelet y Yalda no comieron nada en todo el día. Lloraron y hablaron. Pidieron a Arnío que viniera, pero nadie vino a rescatarlos. En la tarde, Office les trajo una bebida una vez más. ¡Tomen! Era la bebida mágica de Office. La probaron una vez más. ¡Otra vez la habitación giró! ¡Otra vez vieron cosas maravillosas! ¡Otra vez escucharon música encantadora! ¡Otra vez tuvieron maravillosos sueños! Pero no duraron mucho. Después se sentían más miserables que antes. Los días comenzaron a pasar en la prisión del calabozo, allá en el palacio de Office. Chelet y Yalda comenzaron a enflacar. Sus vestidos se habían vuelto oscuros. Los ojos los tenían hundidos. Podían contarse las costillas. Estaban hambrientos, muy débiles. Todos los días le pedían a Office que les diera un poco más de su bebida para poder olvidarse de sus desdichas. Pero ahora que tomaban el veneno de Office, ya no escuchaban música encantadora. Escuchaban ruidos aterradores. Tenían pesadillas. Y veían diablos y serpientes y escorpiones que andaban a su alrededor. Chelet y Yalda pedían de vez en cuando a Arnío que viniera a rescatarlos. Pero solamente escuchaban las risas de Office que se burlaba de ellos. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la prisión? No podían saberlo. Cierto día, Chelet y Yalda escucharon un rugido haidado de Office. ¡No! ¡Tú no puedes venir aquí! ¡Vete de aquí!